Tengo que ser muy sincero como diputado nacional, no lo he visto personalmente. Segundo, si las compañeras o compañeros que estaban con tufo o con bebidas alcohólicas, por supuesto, nosotros tenemos un reglamento interno y tenemos lo que es el tema de la comisión de ética. Por supuesto, tienen que ser sancionadas si es que cometieron ese tipo de acto. Y si no, no también. Pero también tengo que ser sinceros, tiene que haber un informe, en este caso médico, que es el análisis de alcoholemia. Si no la han hecho eso o la han hecho, seguramente hay un resultado. Nuevamente, repito, tenemos un reglamento que nosotros respetarlas. Y si los compañeros, las compañeras cometieron este error, bueno, pues ellos serán seguramente sancionados de acuerdo al reglamento interno que nosotros tenemos como cámaras de diputados. Bueno, ese es un trabajo importante que se tiene que hacer. Bueno, no, este tema no se hace de repente, ¿no? Sería un tema muy importante que a todos los diputados, diputadas, nos hagan lo que es el tema de un análisis de alcoholemia. Sería un tema importante así para poder estar seguros quienes de repente estamos con bebidas alcohólicas o de repente con otras cosas. Un tema importante, ¿no?